Es tan sencillo hacer víctimas, jovencita, tan fácil. Encierras a alguien en un lugar, comienzan a sufrir. No creen que esté pasando hasta que metódica, sistemática y fríamente es solo un mes. El sujeto pasa por diferentes etapas. Después de un rato es un trauma. Hoy me soñé con un sueño medio raro. Cuando me levanté creían en su puta madre. Ya no tengo conciencia, estoy loco, me falta un cable. El que quiera hablarme, que me hable. No me comparen con su tema malo. Todo lo barato al final le sale caro. Hicieron un pacto, ni el diablo lo ayudó. Yo soy un loco que no hay que hacerle caso. Pero atento a loco mucho, me siguen los pasos. Moviendo peones le estoy llegando a la reina. Tú no te encuentras sin ti mismo, no te busco. Habla con un arabista por telepatía. Me dijo no le hagas caso, que no es que charcase tanto. Yo no me endrogo, manín, yo soy tu droga. Oye, coja, mándame, que estoy loquísimo. Yo no me endrogo, manín, yo soy tu droga. Que necesito como camisa de fuerza. Yo no me endrogo, manín, yo soy tu droga. Ay, 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 es verdad que tú es loquísimo. Yo no me endrogo, manín, yo soy tu droga. Ay, ya amarrame, oye, corre, corre. Entonces tú digues que estás loquísimo. Vamos a ver quién está más loco de los dos. Me siento como King Tom ligado con Black y la correa de esta era. Tengo el cinturón del que más rapea. Es imposible que me escuche y tu cuello no cabecea. Son rabias de boca por un susto en la cama se mean. Si te hablo de mujeres, ¿qué si no cogemos esa? Si se ponen cuatro, bueno, le damos hasta prepa. No soy el mismo pariguayo que estaba en la prepa. Como yo cojo el vía, si quieren que se lo meta. Fui un psicólogo y el mismo se puso camisa de fuerza. Escucho mi tema y luego sufro de amnesia. Ya no tengo sangre, la cambié por anestesia. Mi trastorno mental no lo regla nadie, qué sorpresa. Necesito un manicomio, cuidao si te me atraviesa. Mi mente perturbada, no entre pa' mi cabeza. Yo no me endrogo, manín, yo soy tu droga. Oye, corre, amarrame, que tú es loquísimo. Yo no me endrogo, manín, yo soy tu droga. Que necesito como camisa de fuerza. Yo no me endrogo, manín, yo soy tu droga. Ay, 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 es verdad que tú es loquísimo. Yo no me endrogo, manín, yo soy tu droga. Ay, amarrame, huye, huye, corre, corre.